Naturalmente, en este caso, pues todos nos sentimos, el Cabildo sobre todo se siente víctima de un robo y de una tremenda ilegalidad. Las personas que tienen acceso al archivo son dos colaboradores, el de Medieval y el otro, que solo porque en la caja donde se guarda el Código de Calistino se guardan también los tumbos y otros documentos, como el Berbiario de Miranda, y a veces, así como el Código de Calistino nunca se lleva a la sala de investigadores que consultan por un facsímil o por las imágenes digitalizadas, eso son ya su posibilidad. La policía puede todo, lo mismo puede ser algo, ya veo que el Correo Gallego se pone lo peor, y alude ya que sospechan de una mafia o de una organización, etc. Lo mismo puede ser eso que alguien que anda entre los pies. Gracias por ver el video.